Los proyectos de esta bella ciudad no se detienen. Pese a las adversidades, la ciudad de Pereira ya viene construyendo una cárcel regional para superar los problemas de hacinamiento carcelario. Proyecto que tampoco es mío, pero que también hace parte de esa gesta cívica y de dirigentes que es importante resaltar y reconocer en el cumpleaños número 159 años de la ciudad de Pereira. Pero también, adicional al aeropuerto, al cable aéreo y a la cárcel regional a la cual hago mención, quiero contarles que hay unos proyectos muy importantes en ejecución y que van a seguir sirviendo para garantizar que Pereira tenga la mejor calidad de vida de todos los colombianos. Que van a seguir sirviendo para los cambios y las transformaciones que todos reclamamos y que sin ningún lugar a duda nos va a permitir mejorar el presente y el futuro de todos nosotros y por supuesto de nuestros hijos y nietos. La nueva avenida Cerritos, una nueva avenida que no se construye hace más de 60 años, una avenida de seis carriles que no se construye desde la avenida 30 de Agosto, una avenida que coincide con andenes para la gente y ciclorrutas para los ciclistas en donde elimina las restricciones arquitectónicas para que la población en condición de discapacidad también pueda movilizarse.